¿Qué es el informe de Global Tecnos para Crea? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo informe de Global Tecnos para Crea. En esta oportunidad vamos a hablar de las uvas que se llevan básicamente en lo que es soja y una leve recuperación del maíz en los últimos días. En soja tuvimos el día lunes el informe de estado bueno y excelente de los cultivos en Estados Unidos y tuvimos una reducción de dos puntos porcentuales respecto de la semana pasada. Ahora, ¿por qué subió tanto el mercado en el lunes principalmente? Por una cuestión de también una baja en la reducción de este porcentaje de estado bueno y excelente de los cultivos y por otro lado pronósticos de corto plazo que indicarían la falta de lluvias y todavía sigue latente en lo que es soja la posibilidad de ocurrencia de heladas tempranas que afecten el ciclo de los cultivos. Desde el aspecto técnico la cotización de la soja llegó a un soporte propuesto en 430 dólares por tonelada en Chicago y de ahí tuvo una fuerte recuperación hacia una zona de resistencia en los 480 dólares por tonelada. Un aspecto fundamental a destacar en lo que es tanto soja como maíz es la actividad de los fondos. Si bien los fondos especulativos han salido en soja, están en su posición prácticamente neutra, los fondos comerciales han salido a comprar la totalidad de los fondos que los especulativos han vendido. ¿Por qué son tan importantes los fondos comerciales? Porque son los que realmente utilizan la mercadería y toman coberturas en este mercado para resguardarse ante variaciones en el precio. Estos son los que realmente le ponen un piso al precio y están tomando a estos valores porque les resulta atractivo. En maíz, a diferencia de la soja, noticias de, por ejemplo, de tres puntos por debajo en lo que es el estado bueno y excelente respecto a la semana pasada, no han afectado mucho la cotización porque prácticamente la producción de maíz estaría sin mayores problemas en 350 millones de toneladas. Por eso factores climáticos poco afectarían la producción final. En este caso los fondos también han tenido una preponderancia, ya que los fondos especulativos han salido, están alrededor de 20 millones de toneladas de su posición neta vendida. Difícil es ver a estos fondos del lado vendido, pero los fondos comerciales han comprado todo lo que los especulativos también han vendido y en este caso particular de maíz no solamente han comprado lo que los especuladores han vendido, sino que han aumentado la cantidad de contratos en Chicago. Por eso los valores de 177, 180 dólares por tonelada que ha tocado el maíz en los últimos días sería una zona de soporte bastante fuerte en lo que es el maíz. Claramente, de acá en adelante vamos a tener que empezar a aprovechar estas oportunidades que nos da el mercado, como es el caso de la soja actualmente, que ha llegado a valores de 480 con posibilidad de ascender hasta los 500 dólares por tonelada en Chicago para empezar a tomar coberturas, ya sea de lo que quede de la campaña 2012-2013 que queda alrededor del 50% sin vender y empezar a tomar coberturas de la campaña 13-14 siempre con flexibilidad a la suba. Esto es para capturar posibles futuras uvas asociadas al clima en Estados Unidos pero también a lo que es Sudamérica, ya que en soja tenemos un segundo tiempo que es la producción de Argentina y Brasil principalmente. Y en maíz, bueno, estaríamos llegando a una zona de soporte bastante fuerte en los 177 y 180 dólares por tonelada y se puede llegar a ver algún rebote técnico que nos permita también capturar algunas subas del mercado. Ante cualquier duda no duden en llamarnos. Desde ya muchas gracias y hasta la próxima.